Buenos días, soy Gael de DigitalYacht y hoy os voy a explicar cómo configurar un transpondedor ICE con nuestra interfaz web. En DigitalYacht tenemos varios modelos de transpondedores ICE, unos se configuran con el software PRO-IS2 y en otros no hace falta, solo es suficiente conectarse a la interfaz web creada por el transpondedor, que tendrá una red wifi integrada y se puede configurar a través de esta interfaz web. ¿Cómo se hace esto? Una vez que hemos alimentado nuestro transpondedor ICE, le hemos conectado al 12 voltios, hemos conectado la antena GPS, la antena VHF, el transpondedor ICE, es decir, el modelo IT5000, NOMAD2 o EISTX, creará una red wifi. Nosotros, con nuestro PC, ordenador, tablet o smartphone, nos podemos conectar a esta red wifi. Vamos simplemente en las configuraciones de nuestro ordenador, en la conexión Internet y encontraremos la red wifi creada por el transpondedor. En este caso es EISTX 125C. Clicamos en esta red y nos pedirá una contraseña. Todos nuestros transpondedores ICE tienen el mismo patrón de contraseña. En este caso será PASS guión y el código de cuatro cifras y letras del nombre de la red wifi. En este caso será PASS guión 125C. Clicamos en la red wifi, ponemos la contraseña, en este caso PASS 125C, y nos dirá que nos hemos conectado a la red wifi, pero que no tenemos Internet y que es una red segura. Esto es normal. Cuando nos conectamos a una red wifi del transpondedor, no vamos a estar conectados a Internet, pero será simplemente una conexión sin hilos, inalámbrica, para poder configurar. Una vez nos hemos conectado a la red wifi, vamos a entrar la dirección IP del transpondedor en Google, Chrome, Safari o el navegador web que elijamos. El número IP del EISTX y de todos nuestros transpondedores ICE es 192.168.1.1. Una vez que hemos entrado esta dirección que vemos aquí en la barra del navegador web, llegaremos a la interfaz web del transpondedor. Es aquí donde podemos ver si el transpondedor funciona correctamente y también cómo configurarlo. ¿Cómo configurar el ICE? Lo primero, tenemos que ir a la configuración, Settings, y aquí vamos a poder ver las configuraciones de red, el nombre de la red, la contraseña, donde podemos también cambiar la contraseña. Si nos queremos conectar a un router wifi que tenemos en el barco o cualquier otra red wifi en el barco, como la del Radar Furuno, etc., podemos fusionarlo seleccionando el modo estación. Ahora lo que nos interesa a nosotros es configurar los detalles del barco. En este caso tenemos aquí los detalles de la embarcación, el nombre del barco, en este caso hemos llamado a nuestro transbarco imaginario de las oficinas en Ruan, Digital Yad Test. En segundo lugar hay que poner el call sign y el número MMC que nos ha dado las autoridades marítimas españolas. Después tenemos que seleccionar el tipo de barco, que será un velero, en este caso aunque también tenemos barcos de pesca, militares, etc. La mayor parte del tiempo será sailing, número 36. Y después tenemos que especificar las dimensiones y el lugar donde hemos puesto la antena GPS respecto al centro del barco, que hemos puesto unas dimensiones aproximativas en un transpondedor ICE de clase B, no es esencial que sea muy preciso. Una vez que hemos seleccionado todas las dimensiones, el nombre del barco y sobre todo el número MMC que tiene que ser correcto y que es único de su barco, hacemos clic en Update Boat Details. Una vez los datos del barco se han actualizado, nuestro transpondedor ICE empezará a transmitir la posición GPS y la identidad del barco. En este caso podemos volver a la página inicial y entrar en la página de Status. Aquí podemos ver si el ICE funciona correctamente. Vemos que nuestro número MMC es válido, que el GPS está recibiendo posición. Aquí podemos ver el número de veces que nuestro transpondedor ha transmitido su posición. En este caso es 5. Aquí podemos ver que la antena VHF tiene una buena tasa de onda estacionaria, es decir, que tiene un buen funcionamiento o rendimiento. Y también podemos ver el número de reportes de posición recibidos. Aquí en Estados LED que tenemos a la derecha podemos ver si todo funciona correctamente y si queremos que nuestro transpondedor se ponga solo en modo receptor, podemos clicar aquí en este botón y el transpondedor se pondrá en modo silent y solo podrá recibir datos ICE, pero no enviará su propia posición. Después, aquí podemos ver el estado de los satélites recibidos por la antena GPS del transpondedor y si todo funcionó correctamente. Y en último lugar, en la interfaz web también pueden acceder al ViewData, que no es algo esencial, pero en caso de que quiera ver y verificar si su transpondedor ICE está recibiendo y emitiendo las buenas frases en IMEA 183, puede ver aquí todos los datos que se están enviando y recibiendo. También puede ponerlo en pausa, comenzar a registrar los datos y finalmente registrar los datos en un fichero PDF para un análisis posterior. Así es como se configuran nuestros transpondedores ICE con Wi-Fi. Si tienen alguna pregunta o encontrarán más información en digitalyad.es. Muchas gracias.